bueno yo soy líder amigos el día de hoy venimos con un nuevo vídeo esta vez me lo han preguntado muchísimo que como hago para hacer directos con dos gigas de ram que como es posible que esto y que lo otro este es bueno muchachos el día les vengo a enseñar a cómo hacer esto qué configuración tengo consejos y una que otra cosita para que bueno tengan en cuenta a la hora de streamear entonces muchachos lo primero que tenemos que hacer antes de empezar el vídeo recordarles bueno por primera vez recordarles que es que ya tenemos la membresía del canal si señoras tenemos ya la membresía del canal para el que le interese y quiera apoyar el tema del canal tener unos cuantos beneficios y el tema este de los emoticones y la membresía y la insignia entonces pues muchachos aquí está ya nos la tiraron el día de hoy y ahora estoy muy contento que nos hagan bueno ya tengamos este privilegio de tener en menos de un año lo que sería la el tema de la membresía y el que quiera apoyarme agradecido con él a full y el que no pueda tranquilo no pasa nada yo sé que todo el mundo no tiene para estar pagando membresías así que muchachos de verdad para recordarles esto y nada ahora sí empecemos con el vídeo lo primero claramente muchachos es irnos a lo ves ok en la decisión del vídeo les dejo el link para que vayan de una vez con acortador para que me puedan apoyar también entonces muchachos aquí simplemente lo que tenemos que hacer es bajar a la parte cita acá dice descargar instalador de 32 bits lidera porte porque 32 bits y yo tengo de 64 amigo a ver tenga el de 64 tenga el que tenga usted tiene que descargarse el que menos recurso le dé ok yo tengo 64 bits obviamente los que usamos y formados todos tienen que tener 63 de 64 bits perdón con el desde 32 bits obviamente va a consumir menos porque recuerden que esta arquitectura consume mucho menos memoria ran y todo este cuento que entonces lo que vamos a hacer descargarnos el tema de descargar o veces de 32 bits tengan el de 64 tengan el que tengan ya saben para que no tener problemas para que les vaya un poquito mejor los directos no recomiendo 3 labs y yo sé que muchos dirán lidera pero street labs no lead stream labs es para 64 nada más y consumen más recursos grame street labs consume mucho más recursos por lo tanto claramente sólo existe para 62 y no existe ese para 32 ok muy importante esa parte citó para comentarles ok muchachos simplemente lo descargan lo instalan como otro programa como cualquier programa que se instale y ya está ok entonces simplemente lo que vamos a hacer es esto le va a robar dos configuraciones muchachos bar dos configuraciones porque hay dos cosas que tienen que saber ok entonces empezamos la primera con la que yo siempre uso ok aquí voy a capturar la pantalla va a quitarla porque pues no la estoy utilizando mostrar eso por acá y listo muchachos aquí en la parte de mezclador de audio yo tengo lo normal el audio el escritorio y el micrófono y ya nomás no tengo más nada ok en fuentes vamos a aclarar algo en fuentes como les digo en fuente entre más fuentes tenga obviamente va a sumar la carga y va a ser la el tema la se fue un poquito más complicado ok entonces les recomiendo que sólo usen los que tengan tengan pc muy poquitas como yo muy muy malitas simplemente coloquemos lo que sería por la barra de donación en que quiera colaborar yo aquí tengo otro texto creo que este texto de líder acuerden de la cámara y ya está juego la barrita por si la quieren colocar donde cada quien y ya está ok y por cierto que no cumplimos la meta sólo que antes tres días y no la casa más cumplir pero bueno no importa esperamos que la próxima vez si ya se cumpla entonces muchachos eso sería por esta falsita en la fuente es muy importante ahora vamos a ir los ajustes aquí en ajustes a pero antes de todo vamos a mostrarles mi pc para los que no creen que que es primero con dos gigas de ramón aquí se la muestra aquí propiedades para que ustedes vean que yo se muevo con dos gigas de ram y que no es mentira ni nada eso entonces ya les muestro muchachos aquí sistema como pueden ver yo tengo el windows mini 2 el que siempre me pregunto lo directo windows mini 2 no 2 millones 10 light 2020 recomendadísimo para pc de 2 4 o bueno la pc que quieran le pueden colocar este windows la verdad que es bastante bastante bueno le quitas muchas cosas el windows cosas innecesarias cosas así entonces yo le recomiendo que se lo descarguen yo creo yo creo que más que todo es que yo puedo hacer directos por este windows si no no pudiera ser más nada ok entonces muchachos simplemente aquí para mostrar los requerimientos que yo tengo de mi pc porque ustedes muchos de ustedes me preguntan tarjeta de vídeo que tengo líder que tengo la intel graphics que la común que tiene la mayoría de computadores de hoy en día ok entonces muchachos dejando esto por acá vamos a ir los ajustes en ajustes tengo lo siguiente preste mucha atención esa parte citas ok aquí aquí no toque nada esto dios por defecto de verdad no tiene mucha como mucha cosa hay que cambiar en emisión aquí muchachos donde ustedes van a transmitir si van a transmitir en tweets si van a transmitir yo que sé en otra plataforma pues colocar otra plataforma y ya quizás se coloca la clave transmisión el servidor de ahora transmitir facebook tweets youtube lo que quieran bueno ahí está en el tema de salida aquí es muy importante vamos a irnos la parte de emisión porque eso para directo claramente en codificador codificado lo van a colocar obviamente esto para pc de nuevos recursos para colocarlo en x264 el de arriba no porque el de arriba consume más recursos y créanme que consumen muchísimos recursos y muchas veces hasta hasta el geforce ni les va a abrir o se les va a tragar otro juego que quieran este este streamer ok bien ahora en el tema de cbr van a colocar en el tema de control de frecuencia por tomar colocarse de ver es el que menos recursos tiene y pues creo que el que mejor va no porque yo probó todos y si les parece que el cbr no va también pues puede pueden probar el vr creo que es bastante bueno es un poquito más fluido que el sbr pero va bastante bien también entonces cualquiera los dos pues estaría cool en el tema de los de las tasas de bits aquí vamos a mirar el internet para eso va a abrir el navegador y les voy a mostrar más o menos que tienen que usar de internet toda esta cosa bien muchachos ya hicimos la prueba como pueden ver estoy impresionado porque yo no tengo 15 megas sino 60 bueno así así es este esta empresa que no bueno tenía que tener 60 y me salió 15 la verdad que termine el vídeo tengo que llamar porque pues no me había olvidado en eso igualmente eso no importa lo que importa es el tema de la carga como pueden ver tengo casi 6 de molen 5 para que me entiendan y por ejemplo aquí donde dice muchachos tasa de bits si ustedes tienen como yo como mi persona tienen 5 megas se van a colocar a ver van a colocar de 2500 hacia arriba yo los tengo entre 1900 a veces que la colocó así porque a veces va bien el internet va pegado lo colocó así pero yo les recomiendo que la coloquen ustedes por ahí en 302 coloquen la entaza de 302 para los que tengan no sé los que tengan 5 megas y para los que tengan por ejemplo si ustedes tienen 2 megas pues coloquen 1000 y si tienen 4 megas coloquen 2 así porque porque hay que dejar unas megas ojo hay que dar unas megas para que geforce también envíe los movimientos y una vez coloquen a 5000 y qué pasó el mouse se me voy yo en geforce obviamente la calidad sobre verde pero pues el mouse se volvió y muchas cosas porque va a chupar todo el internet o bs y por los movimientos que hay de mi pc que hay que mandar de mi pc de geforce no los manda porque obviamente el internet que está subiendo cosas lo está absorbiendo todo lo ves entonces no les recomiendo que coloquen a todo punto ya saben 4 2 2 y 1 ok 5 pues 3000 o hasta 4000 para que al menos una mega de de su vida que el intervalo fotograma lo van a dejar en 2 en perfil de uso como pueden ver entre más alto menos obviamente entre más acá más más rendimiento entre más acá más calidad pero yo sé que tener una muy buena pese para poder hacer eso pelado ya saben no entonces en perfil lo van a colocar en high muy importante y aquí no bueno aquí es un tema y de que ustedes prueben pero pues ya ahora yo no lo uso entonces ustedes pueden en ninguno que abajo tampoco van a tocar absolutamente nada ok ahora vamos a la parte de audio en audio lo dejan así como está o en 48 como ustedes piensen que se escucha mejor o sea la verdad no le meto tampoco mucha atención a esto pero que ustedes lo pueden hacer ok en el tema de vídeo aquí donde dice resolución de base es la base o sea en el sentido de que donde ustedes van a colocar las cosas no necesariamente es la calidad que va a salir pero pues ustedes pues este como les digo coloquen la no recomiendo la de 1280 x 720 aunque yo antes utilizaba la de la perdón usaba la de ésta acá arriba y pues también se puede transmitir se puede dar a 720 entonces como es un tutorial para pc o recursos pueden probar haciéndola colocar aquí la mil 0 20 pero es que no me acuerdo muy bien cuál era mil 24 105 mil 24 por 756 pueden probar esa y la pueden colocar aquí la en la máxima esto es creo que es 404 80 p no recuerdo muy bien pero pues va bastante bien cuando la especie son muy 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 de muy pocos recursos ok entonces les recomiendo esa o simplemente se la pueden cambiar mil 2 80 por 720 que fue lo que yo hice ok es lo que utilizaba yo éste anteriormente no consumo obviamente menos recursos pero probablemente entonces colocan acá mil 24 por 756 y mil 2 80 por 720 y le va a ir bien el tema de la calidad no se va a perder mucho si se va a perder pero no es que como digamos un líder de me aporte muchísimo no más o menos se va a perder ok el filtro de escala bicúbico le recomiendo el bicúbico ya que el de arriba como puede ser más rápido pero más borrosa sea que si tenemos más acá bajamos bastante la calidad y se le colocamos a ese pues a ver con calidad más fea entonces le colocamos bicúbico para que se vea un poquito mejor el tema de este ok ahora en el tema de este de fps es aquí muy mala pc 24 24 una pc como la mía 29 o 30 una pc un poquito buena pero pueden colocar 48 claramente pero yo le recomiendo que lo coloquen en 29.97 como va a estar más seguros no tenga que estar cambiando cambiando sino que vayan a la fija y no tenga que estar cambiando tanto configuración y tanto fps es ok entonces de por ese lado ahora vamos a la parte más importante en avanzado muchachos aquí prioridad del proceso ojo si ustedes no abren el oves con administrador que yo le recomiendo que no logran administrador ustedes lo pueden colocar en alta o en mayor normal cuando ustedes vean que el directo no se le está tironeando simplemente pues colocan mayor a normal si no está tironeando si está tironeando y ven que todo está bien la colocan en alta ok y ya está para que no se les tirone pero consume más recursos y abran el oves como administrador simple antes de abrir el programa lo que van a hacer es abrir el oves como como administrador y ya está muchachos para que más o menos me entiendan ok porque es que si lo abren sin administrador pues con esta configuración le va a ir bien yo lo intentado con administrador con esta configuración y la verdad si consume muchísimo más y abrir el oves con el tema de administración consume mucho más y yo les recomiendo personalmente que no lo abran si ustedes no les va bien así como lo tengo yo sin administrador ahora con administrador y ya se le va a tirar ya se le van a quitar el tema de los tirones así que muchachos eso sería el consejo y el último consejo como el dije que vimos acá que en ajustes colocamos el tema este de el vídeo lo colocamos en 1024 en 1024 y abajo la de 1280 por 720 ustedes van a colocar la pantalla la pantalla está en la en la en el escalado que se hizo de 1024 por 576 para que el precio consuma menos recursos y pueden hacer su directo claramente bien se vea bonito yo normalmente lo hacía así incluso hasta 48 fps no podía hacerlo así que bueno muchachos esa la configuración que yo uso para los que me preguntan líderes como hace para ser directo líderes como asusté le creo que haga directos cuando llegue de gran bueno para hacer ahí así hago yo el directo actualizado si quieren alguna otra configuración para pc más o menos pues la puedo sacar porque más o menos tengo una idea así que muchachos nos vemos el próximo vídeo yo fui líderes gracias por ver no recuerden que pueden apoyar el canal este es suscribirse con una membresía y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima